El Evangelio de Dios El Evangelio de Dios El Evangelio de Dios El resucitó, la muerte venció Cual ladrón en la noche vendrá Y para siempre con su esposa reinará El Evangelio de Dios El Evangelio de Dios El Evangelio de Dios El Evangelio de Dios El Evangelio de Dios